lo voy a hacer. Y si yo digo que voy a ayudar a esos tres o esos cinco a conseguir a esos tres o a esos cinco, lo más seguro es que mi estilo de vida también va a cambiar. Y a la misma vez, mi carácter se va a mejorar. Ya que al final de la jornada, lo único que podemos estar seguros de llevarnos es de que hemos cumplido con nuestra palabra. ¿Nosotros no podemos llevarnos esto? ¿A quién le gustan las perlas negras? A todos. ¿Ustedes creen que se puede llevar eso con ustedes? ¿Claro? ¿Charlie, tú puedes llevar tu Lexus? ¿Es que te lo mandaría para allá? Pero lo que sí les puedo decir que ustedes se pueden llevar que han cumplido a su palabra. No fielmente. ¿Por qué? Porque somos humanos. A veces caemos en el error. Pero sí que lo hemos hecho de la mejor manera. Otra de las cosas que se necesita para poder entender lo que es el liderazgo es el trabajo. Y no el trabajo que hacemos diariamente. Eso es nuestra obligación. Eso es como nos ganamos para pagar la renta o para las cosas que necesitamos. Sino que el trabajo en Tahitian or International. ¿Cuál es el trabajo en Tahitian or International? ¿Qué es lo que dijimos que íbamos a hacer cuando estábamos bien emocionados, que miramos la presentación y que dijimos yo voy a ser millonario en esta compañía y yo voy a llegar hasta allá? ¿Por qué? Porque a mí me gusta eso. Trabajar. Trabajar por la simple y sencilla razón de que si usted no trabaja, no produce. Y si no produce, no va a ser feliz. Yo me acuerdo que comencé a trabajar por la simple y sencilla razón de que una persona que entró después de mí, comenzó a producir, comenzó a viajar, comenzó a hablar de cheques, comenzó a hablar de todo lo lindo y de todo lo maravilloso que está Tahitian or International y yo me di cuenta que ya llevaba más de dos años en la compañía y no había hecho nada. ¿Verdad? Me entró muy contento. Ya me alcanzaba para pagar el teléfono, ya me alcanzaba para pagar el cable. Las cosas que empezaron a suceder después de eso, pues, fueron bastante, bastante alentadoras. Aunque, si ustedes me preguntan ahora, yo todavía no estoy satisfecho. Quizás esté más contento, pero no estoy satisfecho. ¿Por qué? Porque yo al igual que todos los líderes que están aquí, pues, nosotros estamos aspirando a llegar, ¿a qué posición? Perdón. Perdón. ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Trabajar. Porque si no trabajamos, ¿qué sucede? No producimos. Y si no producimos, no vamos a ser felices. No vamos a ser felices. Y menos ahora, y menos ahora que conoces la verdad. Así que estas palabras les van a resonar en su cabecita por darlo tiempo. Aunque, aunque ustedes traten de olvidarlo, esta es la razón de por qué estamos aquí. la siguiente fase de la preparación que viene como un líder para el liderazgo. Algunas veces ni siquiera nos damos cuenta cuando hemos hecho esta transición. ¿Verdad? ¿Por qué? porque simplemente no entendemos. Lo único que entendemos es que las cosas van funcionando. ¿Verdad? Aunque las personas allá afuera nos dicen, eso no funciona, eso no sirve, tú tienes que hacer este otro negocio porque este otro negocio paga de X, Y, Z manera. Hay tantas cosas que le pueden desenfocar a uno. Entonces, ¿es necesario estar capacitado y estar entrenado en qué? En el sistema, si bien, ¿verdad? ¿En qué más? En el mercado. En el negocio, si es así. Una meta. Pero, ¿cuál es la verdadera capacitación? Todos los negocios tienen capacitación, ¿no es así? Y en todos los negocios nos encontramos personas que dicen, esto no funciona, ¿no es así? Entonces, ¿dónde está el misterio? En el entrenamiento. ¿En el sistema? ¿En el sistema? ¿En el sistema? Todas las compañías tienen sistema. Todas las compañías tienen líderes. Es en la manera como la persona se capacita. La persona se capacita, el líder se capacita, como dijo Anastasio, se capacita, enseñándose primero el mismo, aprendiendo el mismo, desarrollándose personalmente. ¿Y cómo es desarrollar, desarrollarse personalmente? Teniendo mentores. ¿Y quién es un buen mentor? Una persona que ya ha pasado por esa situación, ¿no es así? Una persona que ya tiene por lo menos el rango de jade, ¿no es así? Yo me puedo acercar y preguntarle a este jade, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo fue que sucedió eso? Y esta persona va a decir, bueno, pues mira, yo conseguí mi 5, que conseguí una 5, que conseguí una 5. Perfecto. ¿Me entiendes? Pero si yo me acerco a una persona que no se capacita, que no va ni siquiera a una sola reunión, que solamente se metió porque le pareció esto una buena idea, ¿qué creen que va a suceder conmigo? Simplemente no va a suceder nada. ¿Por qué? Porque esta persona no está capacitada para guiar a otra persona. Por lo tanto, la capacitación y el entrenamiento depende de uno mismo. Y hay una gran cantidad de videos, hay una gran cantidad de libros también que se pueden usar. Cada persona que ha llegado a entender esto le puede dar muy buenas referencias de estos libros. Pregúntale a Charlie, pregúntale a Duan, pregúntale a Freddy. Ellos han llegado a esos libros. A Rafa aquí. Así que la capacitación y el entrenamiento, ¿es necesario para qué? Para hacerse fuerte. Ok. Nuestros amigos americanos dicen, no pain, no pain. Alguien que hable inglés que le produzca. Sin dolor no hay ganancia. Ok. Hay que pagar el precio por ello. La persona que quiere bajar de peso y que quiere verse mejor, ¿qué tiene que hacer? Mirar la manera como se está alimentando. La manera más fácil, si usted lo puede hacer, es ir con el cirujano plástico. Así que la mejor manera y más sana es de comer saludable. Entender que si no se hace esto, que al principio es doloroso, no estamos acostumbrados. Especialmente cuando vamos creciendo, estamos acostumbrados a decir, no me digas cómo hacer las cosas. Yo sé cómo hacer esto. Cuando encontramos personas en el negocio que nos traemos y les decimos, mira, este es el sistema, esto es lo que hacemos nosotros, de esta manera nos entrenamos. Y nos dicen, yo ya sé todo eso. ¿Se han encontrado personas así? Todo el tiempo, ¿verdad? Significa que la persona no ha llegado todavía a ese punto de capacitarse y entrenarse y abrir su mente al negocio en el que está trabajando. Sin sacrificio no hay recompensa. Yo no conozco alguien, ¿verdad? ¿Alguien? No. No.